¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Algún título que prefieras ver? Todas las que sean ciencia ficción, estilo efecto mariposa, así como que están medio locochonas, pero tienen un mensaje así padre, Vanilla Sky. La vida es simple, toma decisiones y no voltees para atrás. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al campeón Ismael Martínez. ¿Cómo te lo estás pasando en este Mr. México 2018? Muy bien, tengo un poquito de calor. No, pero estamos muy bien, contentos aquí en el stand de BPI. Te hemos visto a través de las redes sociales, en tu canal de YouTube, todos los consejos que nos compartes sobre alimentación, rutinas, incluso también tienes un blog de pareja. Así es, así es. Me pueden seguir en YouTube. Justamente, viendo tus redes sociales, diste un anuncio, ya perteneces al equipo Generation Iron. Cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia de estar con ellos? Muy bien, yo creo que podemos salir, si me dan la oportunidad de salir en la película, yo creo que sería hasta la número 4, porque ya va a salir la 3 apenas. Cuando tuve la oportunidad de contactar con ellos, ya habían grabado la película 3, entonces ya no podía salir en esa película. Igual puede ser más en la siguiente. Esperemos y sí. Es una gran oportunidad para darte a conocer mundialmente. Y bueno, es un anuncio prácticamente muy interesante. ¿Te gustaría incursionar en el mundo de la actuación también? Tal vez, tal vez, todo depende de qué me pongan a hacer, ¿no? Vas a competir en el Mister Olimpia y serás el primer mexicano en la categoría de Fisic, ¿cómo te sientes? Pues nervioso. No, porque imagínate, es como cuando vas a la escuela y eres el nuevo ahí, ¿no? Porque muchos de los que ya van a ir a la Olimpia, ya su cuarto Olimpia, su segundo Olimpia, su tercero, ya conocen la cancha. Entonces yo, mira, así de como que... Pero de todos modos, voy bien motivado, voy bien preparado y vamos a echarle muchas ganas para estar en el top 5. Seguro serás el campeón en el primer lugar, hermano. Te deseamos todo el éxito del mundo. Cuéntanos, ¿cómo estás llevando a cabo tu preparación en estos meses? Más comida para crecer un poquito más y no soltar la dieta. La clave es no soltar la dieta para nada. Ahorita el nivel va a ser más difícil. Nunca he estado en la Olimpia, es la primera vez. Pero conozco a absolutamente todos los atletas que van a ir y sé a qué nivel llegan. O sea, no porque tengas un físico bonito vas a ganar ahí. Ahí ven todo, físico bonito, formas padres, condición, poses, todo. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el sacrificio más grande que has tenido que pasar para estar hasta donde hoy estás? No comer postres. ¿Qué consejo le darías a toda esa gente que quiere adentrarse en este deporte? ¿Por dónde debe de empezar? ¿A quién se debería de acercar para escuchar sus consejos? Hay bastantes personas muy preparadas, desde atletas, entrenadores, nutriólogos. Yo creo que buscar a la persona con la que te sientas bien y que realmente te ayude a llegar a tu objetivo. Me gustaría hacerte tres preguntas random para conocer un poquito más de tus gustos. ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Algún título que prefieras ver? Todas las que sean ciencia ficción, estilo de efecto mariposa, así como que están medio locochonas, pero tienen un mensaje así padre, Panela Sky. ¿Qué tipo de música prefieres escuchar en primer lugar cuando entrenas y después, por ejemplo, cuando estás en una fiesta? Pues yo creo que mi música, la que yo escucho, es como muy romántica, hasta cuando estoy entrenando, pero me gusta, me gusta ese estilo como rock alternativo, pero con música así como romántica. ¿Cuál sería tu platillo favorito en la dieta y, por ejemplo, un postre o algo así? A los postres, cualquier tipo de chocolate, me encanta, el cheesecake y mi platillo favorito, desde la comida, los mariscos, las pastas, el sushi, pizzas también. En exclusiva, ¿nos podría decir algún videito por ahí que se esté cocinando para tu canal, que muy pronto lo podrán ver? El de la Olimpia, espérenlo, espérenlo, va a estar, yo creo que después de la Olimpia voy a tratar de que esté editado lo más pronto posible, a veces por los tiempos he tardado en editar y todo eso, pero el de la Olimpia va a estar muy bueno. ¿Quién edita tus videos? ¿Tú los editas? No, actualmente no, me ayudan, yo los he editado al principio, pero ahorita ya por los tiempos ya me están echando la mano. ¿Y cómo decides entrar en el mundo de YouTube y convertirte ya en toda una figura pública? Desde los primeros videos de Whatever Tomorrow, dije ya, ay si él puede hacer videos, yo también. ¿A qué YouTuber ves regularmente, aunque no sea tal vez de fitness, de entretenimiento, de comedia? Pues actualmente de otros físico-culturistas, que van para la Olimpia también, como Chris Bomster, Riggam, Chergi Constanz, a lo mejor ahorita ya no está subiendo tantos videos, pero de ese estilo ahorita. Y más que nada para ver su estilo, cómo se preparan ellos también. Pues muchas gracias amigos, te agradezco mucho la oportunidad hermano, nos acercamos a hacer la entrevista, muy amablemente nos la concedió. Te deseamos muchísima suerte en tu próxima competencia. Gracias, sígalo. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? Ismael Martínez D, en Instagram, Facebook Ismael Martínez, nada más pónganle Ismael Martínez y les va a aparecer. Y como dicen aquí, la vida es simple, toma decisiones y nunca voltees para atrás. Gracias. Gracias. ¡Gracias!